El Capariche o Bruco 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 El curandero quiere decir el que tiene en una mano izquierda las hierbas amargas o de hondas. En la mano derecha se tiene las hierbas buenas. Él se encarga de curar a los que le piden. Les limpia con la izquierda y después les limpia con la derecha. La izquierda quita lo malo y la derecha pone lo bueno, espíritus buenos. Este de aquí es el encargado. En este sobresale que él siempre se mete en la boca licor o trago y les escupe. Él tira el licor y les escupe. Y ya con eso dicen que ya está curado de todos los males. Le va a venir lo bueno. Mira, la mamá negra aquí en Atacunga representa un hombre que ha ayudado en la comuna y se le da ese honor de la mamá negra. Pero hay personas que preguntan por qué. ¿Por qué? Es porque antiguamente había la esclavitud y había entre ellas una señora morenita que ya salió de eso de la esclavitud y comenzó a ayudar. Entonces es una manera de representarle a ella de lo que uno es solidario, ayuda y se le pone a la mamá negra. Este es el significado de ella. Mira, este se llama perro lobo. Este de aquí tiene un significado aquí entre los mestizos, comerciantes o los indígenas. Antiguamente nos venían a dejar a vendernos la cola o el rabo de lobo. Eso nos servía para embobar al cliente. O como dicen ahora, hipnotizar al cliente para poder vender lo que uno se tiene. Aquí es el toro, pero en otro lado le dicen la vaca loca. La boca loca consiste en hacer el cuerpo en carrizo, pero a los lados se ponen premios, se ponen frutas, cualquier cosa. Y en eso de ahí hay cinco integrantes que se encarga uno solo de distraer a la vaca loca, mientras los otros tratan de retirarle, quitarle. Entonces le tratan de quitar y se queda sin nada. Entonces ahí se reparten y todo eso. La vaca es encargada como el toro, son encargados de los dos labrar la tierra. Ellos se les ponen en los lados del cuerpo de los animales, se ponen unos palitos. En la parte del final se le pone algo para que hare la tierra. Ellos son los encargados de ayudar, sí, para sembrar en el campo. La vaca loca, él en cambio es encargado, se le pone aquí, en los cachos se le pone juegos artificiales. Pero esos son ya cachos de toro, toro mismo, verdadero. Y se le da la forma, pero eso es como una carretilla. Eso sí corres y le haces. Pero en otros pueblos le hacen a sí mismo, como te dije, que se ponen frutas, se ponen a sí mismo carrizo y le ponen a los lados, en todos lados y comienza todito a salir. Y ese sí le sigue a todas las personas que están elevadas, viendo, le siguen atrás. Esa es también. Esto se llama Capariche. Él representa el barrendero de aquí, de la ciudad de Quito. Esto de aquí que tú le ves, significa que él venía de los campos, que son lugares fríos. Y aquí en la ciudad, él se hacía así, mira, se hacía así. Él es el barrendero Capariche. Él utilizaba este sombrerito, pero él utilizaba así, para no, supuestamente no quemarse la de atrás. Él era así, él andaba así, y era con una escobita, que es esta. ¿Sí? Es esta escoba. Esta escoba es de las ramasales de los árboles. Esta escoba es de las ramasales de los árboles. La escoba es de los árboles. La escoba es de las ramasales de los árboles. Gracias.